Música Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Nos encontramos en el domingo 18 de octubre de la 29ª semana del tiempo ordinario En el Evangelio se acercan a Jesús los Herodianos para ponerlo a prueba Ellos querían saber si Jesús era un agitador político Y lo más probable era que querían escucharle decir que no era correcto pagar los impuestos al César O los tributos, o sea, estar en contra del orden político de su tiempo Sin embargo, Jesús les llama hipócritas y los reprende por intentarlo retar Ahora bien, la respuesta de Jesús es interesante Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Es decir, que nosotros como discípulos debemos ser perspicaces y no caer por ingenuos Generalmente en los círculos de poder o en los círculos privados Por muy honestos que sean, hay ciertos niveles de corrupción en cualquier momento, por no decir siempre Lamentablemente, donde más se frecuenta este tipo de aberración Es en los ámbitos políticos y en los religiosos Por desgracia, el Dios dinero vive haciendo de las suyas Pero algo que sí nos deja claro la narración de hoy Y así lo deja entrever Jesús Es que el dinero no se diviniza a sí mismo En su concepto real, es solo un papel llamado moneda Que sirve para establecer un sistema cambiario en la sociedad Pero a algunos de nosotros nos gusta rendirle culto Tanto al trozo de papel como a aquellos que más lo poseen Jesús nos deja claro que como ciudadanos debemos cumplir con las normas básicas De la convivencia y de la economía de una nación Que eso no está mal Pues en teoría las cosas deberían funcionar Aunque por lo general ya sabemos que eso no es tan común Pero indiferentemente debemos ser buenos ciudadanos Y acatar las normas y las leyes de cada nación Sin jamás olvidar que nuestra patria real es la del cielo Y estamos acá en este mundo para hacer el mayor bien sin mirar a quien A los poderosos Pues que se los lleve lo que tanto anhelan A fin de cuentas, los placeres de los corruptos no duran más de un siglo En cambio, la esperanza de un cristiano nunca se pierde Porque nuestra recompensa será eterna Por eso no lo olvidemos Sigamos navegando mar adentro con el Señor Que Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Gracias!